Hola, soy Pulos Power y voy a comprar Good Nights en Soriana Aquí ya tienen de los unisex y los nuevos, bueno los americanos Pero ya los tengo, tengo dos, tengo como tres paquetes Una caja de Canadá, dos paquetes que conseguí en Amazon Nada más voy a comprar los unisex que nos faltan, ese paquete diferente, nuevo Con Good Nights en manuscrito, vamos a comprarlos Y que me vean comprándolos No tengan miedo, no tengan que estar relajados A comprar sus anhelitos Están muy largas las filas, no importa Son los grandes, extra grandes, de diseño feo De bolitas Pero los necesito en mi colección Mi colección pañalera Son la pasada Son las flotando Son la pasada Son la pasada En car�들 Son la pasada Escríbete En la aan En la a exploiled Son la pasada Y Con Son la pasada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.